Llegué conmigo en la cabeza y empecé a montar Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mis llantas se mueven, mirá el ritmo como me entiendo Si a los músicos cantan bien, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mis llantas se mueven, mirá el ritmo como me entiendo Todas mis llantas se mueven, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Si canso, si canso, Maceri, Francia, Colombia, me gusta Creep Brian que me gusta Creep Brian que me gusta Música 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 Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, say yeah yeah yeah. 1, 2, 3, go! Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. Y dos no sabiante, que vamos a la tete. ¡Gracias! 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 ¡Revchinese! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 You kind of come down with your head first On those pushups You're going to work Some of the Anterior delts Some of your delts Alright And then you follow with your super set More squats and cross body crunch And That's it Get through 9 minutes again Right That girl ain't no hollaback girl You tell me around that That's going to happen like a That girl ain't no hollaback girl Ain't no hollaback girl This is all that small 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 This is bananas P-A-N-A-N-A-N-A-S This is bananas P-A-N-A-N-A-N-A-S This is bananas P-A-N-A-N-A-N-A-S This is bananas P-A-N-A-N-A-N-A-S Great Go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Go over this. Alright, five minutes on the clock. Let's see how far down the ladder you can go. You're going to start with 20 reps of kettlebell swings. Alright, if you don't have a kettlebell, guys know what to do. You take two dumbbells and swing it. Alright, as you hinge at the hips. Always hinge at the hips. And then push press. Alright, you've got 20 push press. So choose your weights lightly. High reps, lighter weight. Use your legs to get those dumbbells over your head. And then you have mountain climbers. Alright. Right left is one rep. So you're just going all the way to 20. Right left, one. Right left, two. Alright. As quickly as you can without sacrificing form. You want to see how far we can go within five minutes. Got it? When you repeat, you're now at 18 reps. Repeat again, you're at 16 reps. All the way down. Okay. Bye. 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 ¡Gracias! 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 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 12 minutos, 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!